¡Suscríbete al canal! Y bueno, es muy fácil, lo único que tienes que hacer es bajar por aquí y tirarse a la derecha ¿Vale? Hay dos maneras de meterse dentro, ¿vale? Ahora enseñaré más o menos... Primero enseño la primera que descubrí y luego la otra, ¿no? Simplemente yo me dejé caer por aquí, me dio el puntazo, me tiré y vi un hueco Y me metí por el hueco y al final me metí dentro de la montaña, aquí como veis, te dejas caer Y si vas cayendo bien no te mueres, no te quitan vida ni nada ¿Vale? Aquí como veis ya hay un hueco, típico fallo, ¿no? De estos que hay en este juego porque hay varios así Y te dejas caer, ¿no? Hay como un escalón ahí y luego si te dejas caer hace como así, como un tobogán y no te mueres, ¿no? Y aquí como veis, bueno, pues ya estamos dentro de lo que es la montaña Simplemente es un detalle, no quiere decir que esto sirva de nada, o sea, realmente no sirve de nada, ¿no? Simplemente es un, como ya digo, es un detalle que, bueno, un fallo más ¿Vale? En el que te puedes meter dentro de esta montaña y poco más, ¿no? Ahora veréis que me salgo fuera y vuelvo a tirarme y vuelvo a estar aquí en el mismo sitio Pero en vez de subir hasta arriba del faro lo hago desde al lado, ¿no? Ahora lo veréis, me salto desde unos matorrales y vuelvo a caer al mismo sitio, ¿vale? Y bueno, simplemente era esto, un fallo más en Data Island, en el acto 1, ya sabéis Es, bueno, de lo que es en la isla Y ya simplemente eso, ¿no? Os tiráis por el faro o ahora por donde vais a ver ahora Por unos matorrales y poco más y podéis estar aquí dentro Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, votad me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!